¿Qué culpa tengo yo? Si desmolesta lo que hay entre tú y yo ¿Quién dice que no es amor? Si sos así, así en el corazón Pasa tus manos, no te hagas de valor Estés entre los dos Desde el evento, te ves del igual De lo que piden los demás No dejes que tus miedos juntas a más Vamos a volar, vamos a volar Caminar, en el lugar Encima de los pechos del mar Vamos a bailar Vamos a bajar Para cantar Y así en el tiempo, dejando todas las Vamos a volar Vamos a volar ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta! 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 Yo te vi queriendo bailarme cerquita Me fueron diciendo cosas en la boquita De Jesús os dando cosas que no debía Me sumaste al pueblo real que no hay salida Si te vas y no te veas un nantes más Yo te dejo en paz y me voy a durar Just open, open, touch it, touch it Wrap it, wrap it, push it all and always Yo te tengo en todo Si vos querías Baby, baby, baby Tú eres bon, bon, baby, baby No need to ask for advice Tú eres lo que me da But it's really waiting tonight Vamos a tener muchas pipinas ¡Wow! ¡Hey! ¡Wow! 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 ¡ prints! ¡Wha! ¡Wow! ¡That! ¡Wow! ¡Wow! ¡ussen! ¡Vas! ¡ olabilir! ¡Vea! ¿¡Ya! ¡Vea! Podré que pasar por este lugar Bailaste toda la noche sin desplazar ¿Dónde estás? Que te estoy buscando ¿Dónde estás? Tengo un par de preguntas que me hacen dudar Y en aquella fiesta sentimos las mismas ganas ¿Dónde estás? Y te estoy buscando Por tierra, por mar y por aire Te busco y no paro de extrañarte No te conozco bien, pero te muertes bien Buscándote Ando buscando una fiesta que me atres No te dejes de vos y deja ver Te estás escondiendo bien Para enamorarte Pero no pararé de buscarte No te dejes de vos y deja ver Hey! Hey! Un amor Y ya te contento Por ello, tu recuerdo Te estoy buscando ¡Suscríbete al canal!